¿Cómo se trabaja con el abrazo de tango? Lo que le vamos a mostrar ahora es cómo se trabaja esto con el abrazo de tango. Lo primero que vamos a hacer, vamos a envolver a la mujer con nuestro brazo y ella va a envolver su brazo alrededor nuestro. Este lado se va a mantener cerrado, pero este otro lado lo vamos a mantener abierto. Esta mano va a ir a la altura del mentón, a esta altura, y los codos siempre van a ir hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es tomar a la mujer de esta forma. Esta distancia se va a mantener igual que la distancia que mantengo con la mujer y las caderas van a ir totalmente enfrente. Entonces de esa manera voy a empezar a mover, pero nunca voy a variar la distancia del abrazo mientras baile con el abrazo cerrado. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que estoy bailando con un abrazo abierto, por ejemplo? Puede suceder que tenga que variar esta apertura del abrazo. Esta distancia se sigue manteniendo igual a la distancia que tiene la mujer y de este lado nos estamos abriendo. Vamos deslizando la mano por la espalda de la mujer hasta llegar a un abrazo abierto y luego ella pasa y cuando cerramos otra vez volvemos al abrazo cerrado. Presten especial atención a cómo se mueven las manos en la espalda, a cómo estamos moviendo, abriendo y cerrando el espacio. Lo que vamos a hacer es mostrar dos o tres pasos para que vean claramente cómo eso sucede. En este momento deslizo. Cuando vuelvo a cerrar el abrazo, otra vez vuelvo a abrazar. Y otra vez. Ahí voy de nuevo. Ella también desliza el brazo por mi brazo. Fíjense cuando cierra. Venimos aquí y cuando abrimos. Ahí. Ok. Pasamos ahí. Ok. Muy bien. Esto trabaja así de esta manera. Podemos practicarlo varias veces. Ir moviendo, abriendo el abrazo y cerrando el abrazo para practicar como Lucio. Ok. Ahora vamos a seguir con el siguiente step. En algunos videos anteriores ya habíamos mostrado cómo caminar adelante y cómo caminar atrás. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña muestra de lo que habíamos aprendido antes. Recuerden que cuando caminamos debemos mantener nuestra postura hacia adelante. Y entonces estiro la pierna, flexiono, junto, estiro, flexiono, junto. Y lo mismo cuando voy a caminar hacia atrás. Mi torso siempre se mantiene adelante. Voy a estirar bien la pierna, cambio el peso, estiro, estiro la pierna, cambio el peso. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar con Lili cómo luce eso cuando estamos bailando en pareja. Primero le voy a marcar derecha e izquierda para estar seguro de qué pierna tiene libre. Entonces en ese momento no va a haber duda de con qué pie vamos a salir. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es caminar. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar con música cómo luce este abrazo de tango y esta caminata con música. Vamos a hacer ahora. En videos anteriores habíamos mostrado cómo hacíamos las aperturas. Entonces en las aperturas lo que hacemos es proyectar, cambiar el peso y ahora junto. Otra vez lo mismo y así voy cambiando de un lado a otro, siempre manteniendo el mismo nivel. Que no se vea como que bajo y subo, bajo y subo. Siempre va a ser en línea y siempre manteniendo el mismo nivel. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrarles con Lili cómo luce eso cuando lo hacemos en pareja. Vamos a empezar mostrándolo de espalda hacia ahí. Proyecto y cambio. Proyecto y cambio. ¿Ven? El movimiento tiene que ser fluido para un lado y para el otro. Lo mismo si lo hacemos, lo vamos a hacer en esta posición también para que lo puedan ver. Vamos hacia un lado, vamos hacia el otro, vamos hacia un lado y hacia el otro. La idea es que podamos transferir el peso los dos al mismo tiempo. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, le vamos a hacer una demostración combinando las aperturas con los pasos adelante y los pasos atrás que habíamos aprendido antes y con música. Lo mismo si lo hacemos, lo vamos a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!